¿Cuáles son las 12 razas de perros más raras del mundo? En mi empeño por difundir cultura general a través de YouTube, decidí investigar en diferentes páginas de Internet sobre cuáles eran las 12 razas de perros más raras del mundo. A continuación presento en el puesto número 1 al Puli húngaro, cuyo pelo parece cordones o trenzas muy largas, es muy obediente, lo cual lo convierte en un excelente perro guardián. Para el segundo lugar mencionaré al perro panda, también conocido en China como Cho Cho Panda, por su parecido con el oso panda, de colores blanco y negro. Como anécdota puedo señalar que algunas familias chinas que los tienen como mascotas, acostumbran teñir sus orejas, nariz y ojos con la intención de hacerlo más idéntico a los osos panda, lo cual ha generado algunas críticas de conservacionistas en varias partes del mundo. En el tercer lugar tenemos de mi lista al Alfincher, alemán, considerado como una de las razas de perros más antiguas del mundo. Dado su pelaje color negro, algunas personas le dan un parecido con el mono. A continuación, en el cuarto lugar señalo al Biringo del Perú, cuya característica más resaltante es que no tiene pelo en todo su cuerpo, lo que lo convierte en una de las razas de perros más raras del mundo. En la antigüedad, cuando el imperio Inca, estos perros eran mascotas en ese periodo. Para ocupar el quinto lugar, he seleccionado al Mastin del Pibe, también conocido como Dogo del Pibe. Tiene tanto pelo que se asemeja a un león africano. Sin embargo, los machos producen mayor volumen de pelo que las hembras. En el sexto lugar ubico al Chihuahua francés, producto de la mezcla entre el Bulldog y un Chihuahua. Se le considera como una raza híbrida, pero no deja de ser muy rara. Para el séptimo lugar, ubico al Leopardo Catalúa de Estados Unidos. Algunas personas consideran que dado su pelaje moteado, se asemeja a un Leopardo africano. En el octavo lugar, señalo al Crestado Chino, con orejas puntiagudas y pelos sobre la cara. Existen dos variedades, con pelo y sin pelo. Seguidamente, en el noveno lugar, menciono al Galgo ruso, también conocido como Borsoy. Es un perro de aspecto elegante y muy hermoso. En la antigüedad, se le criaba para cuidar ovejas y también para cazar liebres y lobos. En el décimo lugar, mencionaré al Pointer Turco, también se le dice Katalgurum, de nariz dividida en dos mitades. Su pelaje blanco moteado y sus orejas grandes de color crema, lo convierten en una raza de perro desconocida fuera de Turquía. En el puesto número 11, he colocado al Mastin Napolitano. Es una raza de perro italiana de gran tamaño y peso. Su pelaje de color gris y nariz arrugada, lo hacen inconfundible. Para el puesto número 12 de mi lista, he dejado el llamado Perro Pelón de México, cuya característica más resaltante es carecer de pelo en todo el cuerpo. Solo tiene un pequeño mechón sobre la frente. Son utilizados como perros guardianes o de compañía, y tienen muy parecido con el perro del Perú. Espero que les haya gustado esta reseña sobre las razas de perros más extrañas del mundo y sus anécdotas. Fuentes consultadas de internet, entre otras, mascotasdelmundo.com Narró para ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.